Hola, buenas, voy a abrir este, voy a hacer este unboxing de el Battle of Legends Armageddon. ¿Qué decir verdad? Voy a ser sincero, sí se me hace un buen Battle of Legends, solo que las cartas así que son para coleccionar, sí son caras, el Dragon 10.000 y el Utopía con lenguaje astral. Ups, creo que sin quererlo. Voy a hacer posiblemente dos unboxing, uno en inglés y otro en español. Este será el de inglés y las cajas de español todavía no llegan. Y bueno, esperemos que con esto se vaya bien. Vamos a ver las cinco versiones de los sobres. El de Judgement, el de Trísula, el de Armageddon, no que diga el Darnes y el Soldado. Bueno, por el momento voy a abrir un sobre, a ver qué tal nos va. Ups, miren una que buscaba porque yo soy coleccionista de números. A ver, número 1, número C1, número 1, Chaos Gate, Sunja. Otro, Númer, porque yo soy Númer Hunter. Númer 3, Cicada King. Este es falso y es posible que el siguiente año saquen a los otros tres falsos. Goyo Defender, Salaman Gray, Sunlight Golf y Calantosa de Mystical Bees of Forest, que me gusta mucho. Vamos a ver otra. Este es un Fossil Dragon Skullgar. Aplin Center Rehus, Formula Creeper, Número 1 World y Goyo Guardian. Qué raro, no puedo abrirlos como yo quiero. A ver, vamos a ver. Armor White Beer, Aplin Center Electory War, que yo quiero hacer el de Aplin Center para divertirme un rato. El Emtar Hero Chaos Neos Que no me sirve Pucon Moon y Topologic Cero Boros De Ulta Que raro es que los obras no los puedo abrir Como a mi me gusta A ver Kimeratec, Meratefect Dragon Otro número, número 1 Gate Trini Malefic Quakimeiro Drago Y Apling Center Vacuo Elephant Si no los puedo abrir como a mi me gusta Y eso, bueno, como que da mala señal A ver Otro número, número 1 F0, Utopic Future Slash Apling Center Landory Dragon Que me gusta un chingo Apling Center Capascade Galaxy One Y Apling Center Break Lance Power Cragulet Este Fire of Lord Emperor Número 1 Número 1 Gate Camp In Pocket De Purgatrio Y Pingüino Torpedo A ver Fossil Warrior Skull Bond Apling Center De Skull Gertron Esta Esto Y Crochip Que se me hace igual buena represión Aunque Si se sorprende que sobre la impresión fuera tan rápido Voy a dejar esos 5 sobres para el final Y voy a abrir este lado Oh, oh Ya vi algo Número Network A decir verdad Yo A ver Soy cazador de números Pero No sé si quedarme esto Porque como funciona con los primeros 4 números en sí verdaderos Pues no sé Aunque Si es cara de la expansión Black Black Wind Wind Necros Gurnit Disípulo de Ra Y Flower Cardian Esta Cosa Y perdón Es que se me revolvieron algunas Secretas con Ultras Se me hace que la versión de inglés tiene este problema Fossil Dragon Skullgar Super Alan Mystical Beast Afterground Y Bosch Warrior Mientras salgan Al menos los números fáciles Aquí está bien Le hace albis Blizzal Wolf Aplicenter Ressio Landory Dragon Aplicenter Celtopus Y Fire Flynn Lady A ver Vamos a ver Elemental Hero Oscuridad Aplicenter Slag Wind Oh Utopia Lightning Este lo puedo Agregar a la cole Pero Bueno Al menos está bien Porque si tengo algunas rarezas Así un tanto elevadas Tanto también ando buscando Ultimate y Ghost De algunas Fossil Dragon Skull Yaz Invocate Elysium Goyo Defender Este no había salido Número Número 4 Número 1 Gate Cat T'Barry Y Galaxy Worm Si estoy sincero Me gustaron No los números Falsos Que los números Verdaderos En esto Especimen Inspection Artifact Sanctuary Elemental Hero Invoked Caliga Número 1 Vamos a ver Fossil Fusion Aplicenter Psycho Wave Bukon Moon Y Security Garner A ver Vamos a ver Un mal Dolce Angelique Que es buena Reimpresión Y Buken Raijin Que yo lo tengo Secreto Pero nunca lo vendí Si se me hizo Un tanto feo Salvo Languin Goya El Elefante Y John Archer Les digo Que no se abren Bien estos sobres Y siempre me caga Se me hace Que la de español Si la podré Abrir bien A ver Hire Raid Draw Malefic Número 1 Gate Zero Boros Y Goyo Guardian Este Konami ¿Por qué reimprimiste este? Este es de los peores Numbers Caos En serio No sirve mucho Y en si para invocar A su primero Es difícil Mejor hubiera reimpreso El otro Que es incluso Más difícil Que esto Estaleman Grey Gazelle Elemental Hero Halios Neos Pequino Torpedo Y Joaquimeiro Drago Ops A ver Vamos a ver Que sigue Glacial Beast Ice Bear Nahat Esto Esto Disípulo de Ra Y Aplin Sentent Drake Drake Uy Esperen Me están hablando Pero ¿Qué pasó? Bueno Ya regresé Danger Jackalope Uy Perdonen por eso Aplin Center World Opensi School Esto Y esto Es que ya está lloviendo Tengo que abrir Los Cinco Últimos sobres A ver Nos va Esta trampa para Ra Esto 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 Y esto Solo Este Valía ¿No? Porque Como Por el nuevo Link Sirve Sirve Es Artifact Ignition Steam Synchro Esto Esto Regrese Perdonen Nuestra interrupción Y Uy En serio Este sí es malo Otro Especimen Inspection Necro Gournir Flagwing Naplin Center Test Y Número Gate Cadbury Se me hace que falta El Una de las torres Una es Gate Otra es puerta Y son Dos torres Pero se me hace que Falta una torre Miren Esto Si Ya me puedo armar Esto Número Calin Emperor Psyche Wave Gate Dive Que se me hace que es la 3 Si esta no es Y Lagwing Crise Of The Crack Bueno Último sobro De esta caja En inglés Me compraré En un rato más La de español Y Power Crawler Peor secreta Esto Salaman Great Kappa Scale Este Flower Guardian Y Shining Weed Bueno Pues De las Que salieron Si fueron Bastante buenas Permítanme tantitos Que aquí se revolvieron Algunas Si Muy bien Aquí ya están Dejaré las que valen Para el final A ver Vamos a ver Dos Power Crawler Un Future Spiritual Slash Un F0 Future Slash Kimeratek MegaFeg Armor White Bear Dos de estos Fossil Dragon Skull Guard Un C Númerón Un Especimen Inspection Artifact Ignition Dark Spear Regeneration Que es para Ra Glacial Beast Iceberg Naur Este Chaos Hydrate Draw Angelique Jackalope Danger Jackalope Fossil Fusion Dos Especimen El Fossil Dragon Skull Red El Oscuridad Otra Glacial Beast Wolf El Fossil Dragon Skull Nave El Skull Bone Y las dos que valen Número Network Y Número Calid A decir verdad Estas pues si sirven Aunque esto puede provocar Que el F0 Se vaya prohibido Bueno espero que les haya gustado Y nos vemos en un próximo video